Un farolito Te murmura ¿Por qué lloras? Diez arbolitos como un rosario Rotos al paso del cro' al invierno Solos vigilan, fieles y tiernos Tus noches tristes de inmensa paz Callejón, a los dos van de un destino Soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe Callejón, hoy serás mi confidente Traigo doblada la frente y a dónde voy yo no sé Como a mí también te sangra una herida A vos la urbe te olvido y ella ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo adormecer Mi dolor Cuando el rocío me moja tus faldas Tu amarga pena Lloras por ella Como a mi vida No tenés huella Y nunca un carro Surcó tu mano Solo en las noches De clara luna Una pareja Viene a arrullarte Y al despedirse Suelen dejarte Besos sonoros Como el cristal Callejón A los dos van de un destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Hoy serás mi confidente Traigo doblada la frente Y a donde voy Yo no sé Como a mí también te sangra una herida A vos la urbe te olvida Y ella ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo Consigo adormecer Mi dolor